Voy a colocar una mina por aquí. Lanzando granada cegadora. Mierda, una baja. Lanzando granada cegadora. Shit. Eliminado. ¡Le disparan! El enemigo no nos ve. Me descubrieron. El enemigo me perdió de vista. El enemigo me perdió de vista. Hombre abatido. Oí al enemigo. Mierda, una baja. Oí al enemigo. Armando. El enemigo me perdió de vista. Enemigos neutralizados. Nice. That was close. Fucking mortar man. These guys fucking suck.